Vaya estreno brutal, eh Brutal A mi Canondale Moterra Neo 1 Carbon LT Vaya nombre más largo Moterra a tope Tope, 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 tope y punto La Moterra a tope, 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 tope 2023 Que ya puedo estar pillando la 2024 Estoy loca Solo me quedan 10 minutos De grabación por la tarjeta de CD A ver quién se prepara para esto Es que no hay quien prepare para esto Es una burrada La music Sin music no vivo Manuel Turizo Buah, como van los frenos ahora Que burrada Buah, como van los frenos ahora Me he enamorado Me he enamorado de mi gata Me he enamorado de mi casa Me he enamorado de mi bici Ahora estoy super enamorada Enamoradísima Sobre todo de mi gata Porque esos ojos Porque esos ojos, esa mirada Eso es una locura O sea, yo nunca, nunca he sentido una conexión Con una persona así Como se derriten mis manos Cada vez que llego a casa Es que es una locura Es que es maravillosa Mi bebé Mi delicia Por eso se llama deseada Porque la deseo La amo La quiero Mi bebé de gatita Y cuando crezca Y sea un puma Me la voy a comer a bocados Le voy a pegar bocados Como ella a mí Que me destroza la nariz y los labios Me pega unos bocados Que me hace Que hace polvo Pues yo la voy a morder a ella Su barriguita Ahora mismo tiene la La barriguita arrugada De bebé Que me vuelve loca Pues Está preciosa Mi desi preciosa Deseada se llama Deseaba tener una gatita Mi gatita Mi agarra Mi pantera Dios ¿Por qué he tenido tanta suerte? Llego a casa Y me Y me recibe Con sus andares De puma salvaje En la sabana Como buena leona que es Y ese amor Ese amor Esos besos Esas caricias Voy a llorar Voy a llorar Os imagináis que Que no la llego a rescatar Y se pierde Y se pierde su alma Yo no sé Esa gata No ha salido Pero siento un amor Me hace sentir un amor Esa es divertida Cuando estoy en el baño Se pone a jugar Con las peluzas Se vuelve loca Vamos a ver Esta es la parte más Chunga Mirad Donde tengo El sillín Para que podáis Percibir ¿No? La dificultad Pues mirad Mirad Ahora os digo Una cosa Esta gici Esta gici Con esto se metía Esto es fácil Ahora que me voy Me tengo que recolocar Las gafas Porque con el casco Se me caen Y aquí en medio ¿No? Ahí está Pa' que monjele Este perfume Dolce Ay Que rico huele Ahora mismo Tengo todo lo que necesito Para ser feliz Soy feliz Estoy llena Y plena Pero ¿Qué pasa? Me llega un chico Y me Me activa Pero me reactiva Me pone bruta Me pone loca Me pone Me pone ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Con lo tranquila Y a gusto Que yo estoy Que tengo mi vida Montada Super guay Y un tío Hace que me Las hormonas Se me vuelvan Locas ¿Entiendes? Eso parezco como un tío ¿No? Que me vuelvo Loca ¿No? A lo mejor Es que soy Medio tío Si es que mi amigo Amar y yo Hemos Como determinado Que somos Medio tío A nosotros nos gusta El deporte exagerado Bruto Lo bestia Las matemáticas Y Trabajar de ingenieras Todo lo que se supone Que es de tío Si estamos en una Sociedad sexista ¿No? Que por supuesto Que tiene que cambiar ¿No? Porque yo me siento femenina Pero Pero las cosas Que tienen algunas tías Eso de envidia Y insultos Y de no ayudarse Unas a otras Amar y yo Nos llevamos muy bien Porque las dos Somos muy sencillas No No tergivesamos la realidad Ni Retorcemos el asunto Hola Gracias Dios Dios Que bonito Qué bonito El crío No La sonrisa Guaja 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 Gracias.